Te quejate que te están muriendo, pero vas a aguantar más que el resto. No, me estoy muriendo. No, me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Me muero. Ya, pero tú estás jugando el juego en el que te mueres. Nada. Te digo que estoy jugando el juego en el que te mueres. Ve. ¡Ah! No había visto la granada. Vida de racimo desplegada. Ya no vamos a caerla. ¡Están dando! ¡Ataque aéreo de precisión, listo! ¡Están dando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!